Una nueva cubierta sede de cuatro jabones y vamos a realizar mantenimiento, las válvulas están pegadas y le vamos a cambiar el sistema de encendido, del encendido eléctrico, vemos las boquillas se encuentran en malas condiciones, están partidas, esta boquilla también se encuentra aquí y estas ya no existen, así que vamos a iniciar el mantenimiento. ¿La llave pasa de acá? ¿Dónde la tiene? ¿Por acá? Sí. Cerramos la llave de paso de gas para poder desconectar la estufa del sistema de gas de la instalación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No? No, no ¿Sostenía? Bueno, ya ven Eso Eso ahí es raro y no has quitado ¿Corte? Se están perdiendo cosas ¿No pasa nada? No, no. No, no lo marcas. Vamos a saltar este, listo, vamos a saltar este para poder hacerlo más rápido. Vamos a saltar este, listo, vamos a saltar este, listo, vamos a saltar este. Vamos a saltar este, listo, listo. Bien, la tarea es limpiar el cajón, pintarlo y hacerle mantenimiento de válvulas y cambio de servido eléctrico, vamos a hacerlo, primero vamos a limpiar el cajón, este la caja, bueno entonces aquí vamos a retirar la caña, para retirar la caña soltamos este tornillo y este de acá, y vamos a retirar los cuatro inyectores, vamos a retirar primero los tornillos, retiramos las tuercas de las válvulas, las que llevan los tubos de alimentación a cada uno de los inyectores, estos tendrían siendo los tubos de alimentación y aquí belo, limpiar el módete en los tubos de hidratación, los deslizamos los inyectores por los halves secos de hidratación y liberamos ніx veces救ados con la cuadra por bueno, las detenemos desde el pandilla del clienteも filmados entre la cajón y quarta parte de la caña y las m destту, los deslizamos los tubos de !! para bucurar la cuenta del fr煮ón extremo sumaron, ahora quarta parte del para esta en esta much迂 demişando, lo que sea cuidable lo que bueno, cabran, en la esta es una nueva estación de la medida que hay que darle al momento para Bien, entonces ahora vamos a realizarle mantenimiento a las válvulas de la estufa. Yo ya me adelanté y le realicé a esta, a esta y a esta, y dejé esta para última. Como podemos ver acá, no se mueven fácilmente, como esta. Hay que realizarle mantenimiento. Entonces lo primero que vamos a hacer es a soltar los tornillos. Bien, retiramos los tornillos. Ahora vamos a retirar este pin que vemos acá. Bien, aquí se ve el pin. Bien, este es el pin. Lo retiramos. Bien. Ahí está bien. Retiramos el pin. Aquí está. Y ahora vamos a sacar el espigo de la tapa de la válvula. Entonces acá tenemos el espigo y la tapa de la válvula. Como podemos ver, se ha sulfatado, se ha llenado de grasa. Entonces vamos a lijarlo. Bien, acá podemos notar la diferencia. Bien, entonces ahora vamos a limpiar por dentro la tapa de la válvula. Vamos a utilizar esta lija que enrollé. Limpiamos por dentro. Bien. Bien, ahora engrasamos. Vamos a lubricar con una grasa. Lubricamos todo el conjunto. Y volvemos a ponerle el pin en su sitio. Y ya podemos ver que quedó mucho más suave. Entonces aquí encontramos un huequito. Y aquí introducimos el pin. Ahí ya está el pin en su sitio. Él tiene que caer acá en esta hendidura. Ahí está. Y ya tenemos esta parte lista. Ahora vamos a revisar la otra parte. Retiramos el resorte. Acá tenemos el émbolo. Entonces para sacar el émbolo. Lo podemos hacer el émbolo. Lo podemos hacer así. Lo golpeamos. Lo golpeamos suavemente. Debemos tener cuidado de que el émbolo no se raye. Listo, ya cayó el émbolo. Es muy importante que el émbolo no se raye. Entonces vamos a engrasarlo. Lo lubricamos. Le ponemos una pequeña capa alrededor del émbolo. Debemos tener cuidado de que la capa de grasa o de lubricante que le echemos no nos tape los huequitos o los conductos que tiene el émbolo. Listo. Y lo volvemos a poner en su sitio. ¿Cómo sabemos para qué lado tiene que ir la muesca del émbolo? O sea, esta que está acá. Esa muesquita. ¿Cómo sabemos para qué lado? Bueno, entonces revisamos. Para eso no tenemos ya unas válvulas armadas. Sabemos que están bien. Entonces revisamos hacia dónde va esta parte del espigo. Si vemos que aquí tiene una parte plana. Y aquí también tiene una parte plana. Entonces nuestra válvula tiene que quedar así. Entonces si tenemos la válvula así. Miramos hacia dónde apunta el pin. Poniendo la válvula así. Y nos apunta. Hacia este lado. Mostremos también. Mostremos también. Esta es una guía. Sí, entonces aquí tenemos la guía, ¿no? Esta patica. Que tenemos acá. O esta pestaña. Debe quedar hacia la parte de arriba. Esta es la guía. Entonces mire hacia dónde está la pestaña. Hacia esta parte. Entonces aquí tiene que quedar igual. Y aquí se alcanza a ver. Bájalo más. Así. Ahora sí. Aquí se alcanza a ver cómo el pin va a entrar dentro de la hendidura del émbolo. La guía nos quedó en el mismo lado que la anterior válvula. Bajamos. Y para comprobar que nos quedó bien, nos tienen que coincidir la tapa con los huecos de la válvula. Aquí está. Los huecos de la tapa de la válvula con los huecos del cuerpo de la válvula, que es este. Nos coincide la guía de la otra válvula. Miremos la otra. Nos coincide la guía. Hacia este lado. Aquí también. La guía hacia este lado. Listo. Y ponemos los tornillos. Así. Nos hace falta poner el resorte. Y ponemos los tornillos. Tenemos los otros tornillos. Como sabemos ya que nos quedó bien puesta la válvula, porque la podemos oprimir. Listo. Listo. Ya tenemos el cuerpo de la válvula. Listo. Entonces vamos a proceder a poner nuevamente la caña en su sitio. Bien. Entonces aquí ya realizamos el mantenimiento de las válvulas. Ya las instalamos en la caña. En nuestro próximo video vamos a... Cómo terminamos de armar la estufa. Y vamos a también instalarle el sistema de encendido eléctrico. Entonces esperamos que puedan ver este próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!